Erin Bonilla Ramos es un extranjero sin papeles que nació en el departamento de Tela, Honduras, y que en busca de una mejor vida emigró junto con sus padres a Estados Unidos cuando tenía apenas 10 años. En enero de 2023, Erin cumplirá dos años tras las rejas, lo que considera completamente injusto e inhumano, por lo cual está pidiéndole al Estado que tenga consideración con él y que lo deporten cuanto antes a su tierra natal, para continuar así con su vida, afirmando, me tienen encarcelado aquí solo por mi apariencia y porque soy indocumentado. Y es que a su apariencia se refiere a su cuerpo y cara llena de tatuajes. Gracias a esto lleva ya casi dos años preso, y eso es poco en comparación con lo que le espera. Para este hispano la situación es muy complicada, pues no se trata de un simple reo sin estatus legal, ya que es un prisionero que recién fue condenado a cadena perpetua. Erin Bonilla Ramos prácticamente ha vivido aquí la mayor parte de su vida y conoce muy bien el sistema de justicia de este país. A pesar de ello, se involucró con malas amistades y estos fueron tan falsos con él que terminaron inculpándolo de todo lo malo que hicieron juntos. El guatemalteco Guillermo Minor Pérez, de 20 años, y el mexicano Lesby Bonilla, de 23 años, eran dos de esos falsos amigos de Erin, que tras verse acorralados por la policía, después de cometer juntos una fechoría, decidieron aliarse para culparlo de la parte más grave y así lograr ellos una reducción en sus condenas. Resulta que los tres sujetos robaron a un hispano su celular y Erin le apuntó con un arma de fuego. La víctima del asalto no solo les entregó su celular, también otras pertenencias con el fin de que no lo lastimaran. Tras amenazar al peatón para que por nada del mundo se le ocurriera denunciar el hecho a la policía o de lo contrario, volverían y lo buscarían para asesinarlo. Tras efectuar una intensa búsqueda de casi seis horas en los alrededores de un complejo de apartamentos donde se habían escondido, al final la policía logró localizar a los tres delincuentes escondidos en un drenaje. Luego de que las fotografías de sus rostros fueran divulgadas a través de los medios de comunicación, aparecieron más víctimas de sus delitos. Erin Bonilla resultó ser el más afectado, ya que fue declarado culpable y el juez a cargo del caso le impuso una condena de cadena perpetua, mientras que sus cómplices van a tener que encarar sentencias menores, las cuales podrían oscilar entre los 20 y 30 años. Más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.